La Voz de América presenta Desde Washington los saluda Yasmín López Esto es El Mundo al Día Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos despejaron hoy el camino para permitir abortos de emergencia en el estado de Idaho, por lo menos de forma provisional Varias preguntas quedaron sin respuestas pues los magistrados se mantuvieron al margen de entregar una decisión definitiva Celia Mendoza en directo desde el máximo tribunal Celia, ¿qué implicaciones tiene esta decisión en un momento en el que muchos estados ya han prohibido o restringido de alguna manera el derecho al aborto? Realmente le da la posibilidad a otros estados para volver a traer este tema frente a los jueces ya que ha regresado la pregunta a la corte y mantiene la decisión Sin embargo, de acuerdo a aquellos grupos que han seguido este tema en particular genera caos que no hayan tomado una decisión contundente si esto va en contra o no a las leyes estatales en relación a las federales que protegen la acción por parte de un doctor cuando es una emergencia La Corte Suprema de Justicia permite que por ahora se siga garantizando a las mujeres en Idaho asistencia médica en caso de necesitar un aborto de emergencia una decisión que fue bien recibida explicó a la Voz de América Anne-Marie Benítez directora de Relaciones Gubernamentales de National Latina Institute for Reproductive Health Nosotros somos muy aliviados que la Corte Suprema decidió a dar la decisión de vuelta a los cortes menores y eso también nos da la oportunidad de seguir luchando para que todas las mujeres y nuestras latinas siguen teniendo la atención de seguro que necesitan Sin embargo, la Corte evitó entregar un fallo que clarifique la pregunta de si la prohibición del aborto en ese estado va en contra de la ley federal que establece las bases para recibir atención médica en las salas de urgencia de los hospitales y que llevó a que este caso llegara a las manos de los jueces del máximo tribunal Lo que vimos hoy con suerte fue que la Corte Suprema pudo aclarar a los estados qué significa tener una excepción clara y en tala, en última instancia anula cualquier ley estatal y eso en realidad es algo bueno para nosotros porque no necesitamos que la gente muera por falta de acceso a la atención médica eso es algo que como persona aprovida una persona aprovida verdaderamente holística puedo apoyar entonces estoy realmente feliz por el fallo Aún así, el activista contra el aborto Will Reynolds afirmó Estoy aquí para generar conciencia sobre mi tema de que el aborto elegido es literalmente un asesinato En medio de este debate el excongresista demócrata de Illinois Luis Gutiérrez apoya la libertad de decisión de las mujeres Digo a la Corte Suprema y al Congreso ya es tiempo de estar fuera de la vida cotidiana y la vida privada de las mujeres en los Estados Unidos La decisión permite ahora que se mantenga aquello que ya se había determinado en Idaho no afecta a otros estados sin embargo como aseguró una de las jueces permite que haya otras interpretaciones y abre el camino a otras demandas Una decisión determinante para Idaho uno de los estados con las restricciones más fuertes en cuanto al aborto Celia, gracias por este reporte Hoy los estadounidenses verán por primera vez a un expresidente y un presidente en funciones enfrentados en un debate televisivo Joe Biden y Donald Trump se juegan esta noche sus mejores cartas para convencer a los votantes indecisos de darle su apoyo el próximo 4 de noviembre La cadena CNN organiza y modera el debate desde Atlanta Por eso pasamos a la capital de Georgia con nuestra enviada especial Adriana Arevalo Adriana, cuéntanos un poco sobre la manera en que se llevará a cabo este debate y sobre estas reglas especiales que en esta oportunidad regirán este encuentro ¿Qué tal, Yasmin? Sí, así es Bueno, las expectativas por este primer debate presidencial del 2024 son altísimas y algunas cosas han cambiado en relación a los debates de campañas anteriores Esta vez los candidatos tendrán micrófonos apagados cuando no sea su turno de hablar no podrán utilizar apuntes no hay público en el recinto adicionalmente su posición en el escenario fue ya definida por una moneda y durante los comerciales ninguno de los dos podrá hablar con sus asesores Los 90 minutos de este debate definitivamente serán muy importantes para la carrera hacia la Casa Blanca Joe Biden y Donald Trump se reencontrarán la noche de este jueves en el primer debate para las elecciones de noviembre del 2024 y pese a que ninguno ha sido aún confirmado como candidato de su partido ya que los republicanos sostendrán su convención en julio y los demócratas en agosto las encuestas muestran una competencia reñida Este año por la edad de los dos es necesario incluso si se cree que se sabe mucho sobre ambos candidatos que se pueda responder a ¿tienen la suficiente claridad y estabilidad mental para ser presidente de Estados Unidos? Los cuestionamientos mutuos al desempeño de cada uno como presidente han dominado los discursos de campaña y se espera escuchar lo mismo en el debate de CNN La inflación está arrasando el crimen está fuera de control Europa está sumida en el caos Oriente Medio está explotando Irán está envalentonado China está en marcha y este horrible horrible presidente nos está arrastrando hacia la tercera guerra mundial El progreso las libertades y las oportunidades están en riesgo Trump está tratando de hacer que el país olvide cuán negativas y preocupantes eran las cosas cuando era presidente nunca lo olvidaremos Analistas políticos advierten que aunque los temas y el tono son previsibles será el desempeño en el escenario lo que destacará la prensa Debe haber un par de momentos en el debate que sean el objeto brillante por así decirlo al que la prensa prestará atención y que les permita ejercer ventaja competitiva Prácticamente media ciudad se encuentra paralizada por los cierres vehiculares ocasionados por el debate y por otros eventos de alto calibre que están sucediendo aquí en la ciudad Hay patrullas en cada esquina y no solo de la policía el servicio secreto y otras agencias se encargan de asegurar la zona y garantizar el buen desempeño de este evento Es todo lo que tengo Adriana Arevalo Voz de América Atlanta Gracias Adriana enviada especial a este debate presidencial en Atlanta Georgia En Bolivia hoy numerosos ciudadanos salieron a las calles para demostrar un fuerte apoyo a la democracia y su respaldo al presidente Luis Arce quien este miércoles denunció un intento de golpe de estado sin embargo hoy la visión de los hechos es un poco diferente y todo por el testimonio del general Juan José Zúñiga quien tras ser arrestado por liderar la rebelión aseguró que fue un autogolpe para mejorar la imagen de el presidente Arce desde la capital boliviana Fabiola Chambi nos informa Los bolivianos viven horas de incertidumbre luego del intento de golpe denunciado por el presidente Luis Arce que llevó al arresto del general Juan José Zúñiga por encabezar las acciones militares de la Plaza Murillo donde se encuentra el paracio presidencial y el Congreso en La Paz En las calles los bolivianos se movilizaron algunos en contra el gobierno y otros a favor de la democracia Queremos defender la democracia en primer lugar porque ha sido un gobierno totalmente legítimo electo con el 55% y nosotros hemos votado por esta paz de Bolivia el hecho de que los militares quieran cubrir sus cosas sucias eso deja mucho que desear La confrontación del presidente a los militares fue un acto de valentía asegura el profesor de asuntos latinoamericanos El hecho de que el presidente se presentara personalmente frente a las fuerzas armadas y mantuviera esta discusión una discusión acalorada es ciertamente valiente quiero decir América Latina está llena de ejemplos en los que presidentes han sido asesinados Sin embargo algunos políticos bolivianos calificaron las acciones de los militares y del presidente como teatrales y partidarios del movimiento al socialismo más que respaldan al expresidente Evo Morales han dicho que se trató de un autogolpe confabulado por el presidente Arce antes de su arresto el general Juan José Zúñiga reveló que se trata de un autogolpe es un autogolpe general el presidente me dijo la situación está muy jodida esta semana va a ser crítica esta semana entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad trae la camioneta trae la camioneta no hay necesidad yo me voy tranquilo yo vení por eso vení por eso vení entonces me dice y le pregunto sacamos los blindados saca la Fiscalía General de La Paz designó una comisión para investigar el intento de golpe de estado y en conferencia de prensa el vocero José Luis Tarjino dijo que ya hay un proceso contra el excomandante de las Fuerzas Armadas José Zúñiga acusado de terrorismo y levantamiento armado Fabiola Chambi Voz de América La Paz Bolivia El gobierno de Estados Unidos descartó aumentar las citas de migración a través de la aplicación CBP One argumentando un déficit de fondos los pormenores los tiene Paula Díaz Desde la frontera de Arizona el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas respondió a una pregunta de la Voz de América sobre la posibilidad de aumentar las citas de migración en la plataforma CBP One No, el número de citas que están permitidas a través de CBP One aproximadamente entre 1.400 y 1.500 por día están basadas en la capacidad de nuestros puertos de entrada unos puertos fronterizos anticuados que también necesitan fondos del Congreso para modernizarse La administración Biden enfatizó que los migrantes deben utilizar las vías legales implementadas para entrar al país y Mayorkas ha dicho que para solicitar asilo el mecanismo es hacerlo a través de una cita de CBP One en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona están recibiendo un promedio de 100 migrantes por día con citas programadas Si usted no usa las vías legales que se han implementado y usted toma la decisión de entrar de manera irregular entre los puertos de entrada se presume que usted es ineligible para solicitar con esto nosotros ponemos a estos individuos en deportación acelerada El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de una reducción del 40% en el cruce de migrantes por la frontera sur un día antes del debate presidencial generó suspicacias entre los republicanos Nosotros ya estamos acostumbrados a que el Departamento de Seguridad Doméstica de los Estados Unidos manipule la información y ahora con más razón cuando se trata de un debate electoral de la envergadura que tenemos esta noche y cuando estamos apenas cuatro meses en unas elecciones definitivas El secretario Mayor reiteró que el presidente Biden tomó medidas de seguridad fronteriza y que están poniendo en orden la frontera Paula Díaz Voz de América Arizona Los habitantes de Monterrey México llevaban días clamando por agua y les llegó pero en forma de tormenta tropical lo que ha dejado fuertes inundaciones y docenas de damnificados El informe desde México con Miguel Ángel Boizo El paso de la tormenta tropical Alberto trajo consigo fuertes lluvias que ayudaron a llenar las presas de Nuevo León Sin embargo el miedo en la población se hizo presente Sí, me dio miedo porque pensé que me iba a morir pues ahogada no sé que me iba a arrastrar el agua A pesar del aumento en los niveles de agua miles de ciudadanos en la zona metropolitana de Monterrey están sufriendo cortes en el suministro del vital líquido debido a la turbiedad y daños en las tuberías Conseguimos unos garrafones ya ahorita ya no hay ni garrafones ni nada ya no se encuentra aquí anduvo mi hija ayer buscando la colonia en las tiendas y no ya no hay ahorita tenemos una poquita de agua porque recogimos de la que estaba cayendo de arriba Por su parte el gobierno continúa la ayuda humanitaria con la entrega de 45 toneladas de alimento y 240 mil litros de agua beneficiando a 25 mil 300 personas de 16 municipios además de estar trabajando a marchas forzadas para solucionar el suministro de agua potable Toda la madrugada se trabajó en llenar todos los tanques de la ciudad de Monterrey que además de que estaban vacíos o enlodados también se les metió aire que dificulta la operación Las presas La Boca Cerro Prieto y El Cuchillo están casi al tope de su capacidad sin embargo el gobierno local emitió la declaratoria de emergencia para los 51 municipios del estado tras los daños registrados por el paso de la tormenta tropical Miguel Ángel Boiso Voz de América México Familiares y críticos del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández reaccionaron a la condena de 45 años que recibió en una corte de Nueva York el exmandatario por cargos relacionados al narcotráfico Oscar Ortiz nos amplía Ana García esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue la primera en reaccionar al conocer la sentencia de 45 años de prisión al imputado dictada por el juez Kevin Caster por delitos relacionados al tráfico de drogas y reveló que apelaran la decisión al calificar que el juicio ha sido injusto tiene un proceso de apelación contra un juicio que ha sido injusto y usaremos todos los demás recursos y mociones legales para defenderte en un juicio constitucionalmente justo darle vuelta a ese veredicto y traerte a casa Laura Dogu embajadora de los Estados Unidos en Honduras aseguró que las acciones del expresidente hondureño afectaron no solo la salud de los hondureños sino también la de los estadounidenses es importante entender el impacto de esta decisión en los Estados Unidos yo creo que la corrupción y narcotráfico es un problema bastante grande que ha tocado todos lados de este país Hernández fue encontrado culpable del delito de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos uso portación de ametralladoras y dispositivos destructivos conspiración para la importación de cocaína sentencia que este analista califica como un llamado a atención a la clase política es un mensaje contundente y ejemplarizante que ha enviado la justicia de Estados Unidos a toda América Latina y a Honduras en particular en los próximos 14 días la defensa de Joe presentará una apelación de la sentencia mientras políticos afines al gobierno aplauden la sentencia de Hernández Alvarado Oscar Ortiz Voz de América de Gucigalpa bajo amenazas y censura Venezuela marca el día nacional del periodista eso y más al volver sus amigos ancestrales inst Stre fonctionne como supatİ el pasado nos van los hijos porque no sabemos si vas a presionar lo barren si vas a presionar werk este lo he sería lo suficiente no me voy a dejar no me voy a dejar mirar si hay un momento ideal el tiempo para mí me voy a llorar a ver de las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes con una garantía de credibilidad y balance como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia perdemos la confianza. Gracias. Venezuela celebra hoy 27 de junio el Día del Periodista en medio de un panorama que según ellos mismos no tiene nada para celebrar. Los comunicadores denuncian que continúan las detenciones arbitrarias y la censura por parte del gobierno. Álvaro Elgarra desde Caracas nos informa. La fecha está destinada para resaltar la importancia de la profesión del periodismo en Venezuela en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, lejos de celebrar el gremio aprovecha la ocasión para documentar, denunciar y condenar el entorno restrictivo bajo el cual se ejerce el periodismo que no solo afecta y pone en riesgo los derechos humanos de los comunicadores sino que también afecta el derecho de la población a estar informada. Porque tiene sus consecuencias. Vemos como todavía hay causas abiertas a periodistas en los distintos tribunales como tenemos casos de persecución, cierre de emisoras de radio, hostigamiento. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, manifestó que el escenario actual preelectoral es muy retador para los comunicadores. Estamos convocados todos los venezolanos a un proceso electoral en algunas semanas que además luce muy competitivo y eso de acuerdo a lo que nosotros hemos podido definir como patrones frente a convocatorias de esta naturaleza suele significar un aumento en la persecución. El fenómeno de la censura y la autocensura para el periodista Pedro Pablo Peñalosa es una situación que se ha ido extendiendo exponencialmente en el país. Es decir, que se evitan una serie de temas, se evita hacer el trabajo para no tener que enfrentar luego las represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el considerado por muchos como segundo a bordo en el gobierno de Osdado Cabello declaró recientemente que nunca ha habido tanta libertad de expresión en el país como la que hay actualmente y aseguró que la libertad de expresión no le pertenece a los dueños de los medios de comunicación. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Medellín se ha convertido en la urbe colombiana que más ciudadanos venezolanos alberga. Este colectivo ya representa el 10% de la población de la ciudad, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Yair Díaz nos tiene el reporte. Estoy aquí también por el trato y por la economía. Siempre recibimos un buen trato del público. Seyeni Echavarría es una migrante venezolana radicada en Medellín, una de las principales ciudades de Colombia donde, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, es la ciudad que tiene el mayor número de migrantes de esta nacionalidad, por encima de la capital, Bogotá. En el distrito de Medellín contamos con aproximadamente 240 mil migrantes y cuenta con la capacidad frente al diseño y la implementación de la política pública con fines de atención e integración. El informe destaca que el 10% de la población antioqueña es de nacionalidad venezolana. Según las autoridades locales, el acceso a oportunidades como empleo, la educación y la economía han sido los factores prioritarios por los que los migrantes eligen esta ciudad. El trato, vivir, uno vive bien aquí, la economía también está bien. Para la población migrante venezolana, esto representa una afinidad incluso con su cultura. Lo que, según autoridades, la llegada de la población migrante venezolana se ha facilitado gracias a los programas de orientación y acompañamiento. Tenemos el centro Intégrate donde precisamente brindamos orientación, acompañamiento, que son clave para la vida de cualquier ser humano. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a enero de 2024, más de 2,8 millones de venezolanos han llegado a Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando regresemos, España ofrece nacionalidad a 116 nicaragüenses expulsados de su país. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de la Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? Te regreso para el crucero. Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa. En las plataformas digitales de la Voz de América. En la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en VozdeAmérica.com Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en VozdeAmérica.com Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de la Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple y con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en la Voz de América, la prensa libre importa. El gobierno de España otorgó la nacionalidad a otros seis nicaragüenses que permanecían bajo la condición de apátrida. En total, España ha nacionalizado a 116 de los 316 nicaragüenses que fueron expulsados de su país en el 2023 por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa. Yader Morazán es uno de los seis nicaragüenses en condición de apatridia a quienes este miércoles el gobierno de España les concedió la nacionalidad en un gesto humanitario. Siento agradecimiento con el gesto político-humanitario de habernos otorgado la nacionalidad y acogernos. Vamos a tener de manera inmediata un documento con el que podamos circular libremente y la protección de un Estado que se ha hecho cargo de nosotros. En 2023, el gobierno de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad nicaragüense a 316 ciudadanos tras ser declarados traidores. Los ejemplos de la democracia a la traición a la patria los fusilan. España le ha otorgado la nacionalidad a 116 de esos 316 nicaragüenses apátridas. En ese sentido, el presidente Daniel Ortega ha reaccionado de forma sarcástica. Se sientan españoles, muy contentos de ser españoles. Ya deben hablar hasta como españoles ya, seguro. Sin embargo, los 200 nicas que aún siguen sin nacionalidad enfrentan muchas dificultades. No gozan de un estatus migratorio en los países donde se encuentran, no tienen un permiso de trabajo, no pueden acceder al sistema de salud pública, al sistema de educación. A inicios de este año, Nicaragua reformó la Constitución de la República, la cual le permite al Estado despojar de su nacionalidad a quienes considere traidores. Donaldo Hernández, Voz de América. Los invitamos a que se queden con nosotros. Volvemos con más. No, 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 no. Pero si se desvía hace algunos de los años la comunión se acabó. No podemos no Oscar no desvarnos a la vida. No me 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 se me 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 actualidad que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día intentan sacarse de encima trabajadores análisis el cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables la región necesita ayuda debate proteger a las escuelas con armamentos es una total ridícula es algo inverosímil con la información más allá de los titulares todas las semanas por la voz de américa desde washington le saluda gonzalo abarca soy air 10 corresponsal de la voz de américa en colombia el reto de informarte de manera veraz precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en la voz de américa cinco vehículos militares desde las calles de bogotá desde donde ocurren las noticias que más te impactan te informamos de manera independiente para que con base en hechos te formes tu propia opinión porque en la voz de américa la prensa libre importa los bandas gigantes están de regreso a eeuu este jueves san diego espera la llegada de dos ejemplares se trata de una hembra de tres años llamada xin bao y un macho de cuatro años llamado jun shuan ambos volaron desde la provincia de xixuan en el sureste de china y son los primeros bandas que llegan a eeuu desde que las tensiones diplomáticas entre ambas naciones precipitaron el retorno de todos los bandas en territorio estadounidense a su natal china de esta manera llegamos al final de esta emisión les informó yasmín lópez y y